El impacto político y mediático causó la columna de la periodista Claudia Morales en El Espectador en que reveló que fue violada por el que sólo llamó como un hombre de poder, sin dar su identidad. Paola Rojas, como en la historia. Mabel, buenas noches. Pues Claudia Morales es una reconocida periodista del país. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, además de haber sido jefe de prensa internacional de la Casa de Nariño entre los años 2002 y 2003. Por eso su historia ha causado tanto revuelo. Su columna del pasado, viernes 19 de enero en El Espectador, tuvo un inicio particular. Una mujer joven termina su jornada laboral. Llega a su hotel, se baña y se arregla para salir. Alguien golpea en su habitación. Ella mira por el rabillo de la puerta. Es su jefe. Abre. Él la empuja. Le ordena que haga silencio. Le hace preguntas rápidas mientras la lleva hacia la cama. Ella, que siempre tiene fuerza, la pierde. Apreta los dientes y le dice que va a gritar. Él le responde que sabe que no lo hará. La viola. A renglón seguido dice que ella fue la víctima de la que habla en su columna. La protagonista de la historia soy yo y al violador lo seguiré llamando él. La periodista, coherente con el nombre que escogió para su columna, no revela la identidad de su agresor. No presenté ni presentaré nunca una denuncia. Pero sí da pistas sobre su victimario. Cuando trabajé con él, era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo. Y además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Según Morales, su agresor es tan poderoso que ella prefiere guardar silencio por miedo. Así lo dijo hace dos días en entrevista con Blu Radio. Porque yo creo que esa persona es capaz de muchas cosas. Porque la vida que esa persona ha tenido ha demostrado que nada de lo que ocurre a su alrededor le puede hacer daño. Incluso, lo comparó con el famoso productor de cine estadounidense Harvey Westen. Acusado de abusar sexualmente de mujeres que querían triunfar en Hollywood. Harvey Westen es un pobre imbécil al lado del personaje. Si bien, ni en su columna, ni en la entrevista, la periodista dijo cuando se había producido su violación, si dio algunas luces. Vivía con mi familia una situación de dolor profundo. Mi papá estaba en una posición laboral que yo debía proteger. No existían las redes sociales. Finalmente, para Morales, su hija de 8 años y su seguridad están por encima del deseo de hacer público el nombre de quien la violó.